Este próximo miércoles primero de abril del dos mil quince, las citas en el Auditorio Municipal de Tizayuca Hidalgo. Regresa el ir de los sonidos en México, desde el Peñón de los Baños. Sonido La Conga. Desde Ciudad Besa, con todo su impresionante equipo llega, rompiendo las reglas. La padrinomanía, Sensación Caney. El padrino, Sensación Caney. Además, la discoteca móvil de moda. Escándalo. Escándalo. Mira, qué bonito, qué bárbaro. De eso se trata, qué rico. Dinastía Castelán. Desde el barrio de Tepito, la frecuencia boricua, Ulises Monroy. Sube a la boricua. Ulises Monroy. Pausto Perea, sonido ecos. Evento cien por ciento confirmado. Pregunta únicamente cincuenta pesos. Sonido La Conga. Sensación Caney. La discoteca móvil de moda. Escándalo. Ulises Monroy. Sonido ecos. Recuerda, miércoles primero de abril, en Pizayuca Hidalgo, Auditorio Municipal, Periódico El Gráfico, Invita.